Después de muchas semanas de especulaciones, Kim oficialmente ha solicitado el divorcio de Kanye West. Después de seis años de matrimonio, la pareja de estrellas, al parecer, desafortunadamente no pudo sobrellevar los problemas que originó el colapso de salud mental público que tuviera el rapero el año pasado. A partir de entonces, la relación entre ellos era realmente escasa al grado de que estaban viviendo vidas separadas cada uno en distintos lugares. Sin embargo, y a pesar de esta gran separación, al parecer algunas personas están preocupados de que el divorcio no se lleve en los mejores términos como se ha vivido en otras relaciones de famosos. ¿Pero qué sucederá? Bueno, si quieres saber más, te invito a que te quedes. No creerás con lo que se quedará Kim Kardashian cuando se divorcie de Kanye West. Ya sabemos exactamente qué le tocará a cada quien, y es que aunque definitivamente una separación jamás es sencilla, según ha informado el portal de noticias TMZ, en este momento la pareja simplemente parece no tener malos términos entre ellos. Una fuente cercana confirmó al portal de noticias que los dos han sido sumamente amables en cuanto a los términos del divorcio se refiere, todo con la única intención de cuidar el bienestar de sus cuatro hijos. Kim Kardashian ha solicitado la custodia legal y física de sus hijos, pero eso no es lo único que se llevará a casa. Recordemos que esta pareja ha generado grandes ganancias a lo largo de su matrimonio. Sin embargo, debido a un acuerdo prenupcial que firmaron justo antes de su boda, al parecer la separación de sus riquezas será realmente sencillo en cuanto a que tiene derecho legalmente Kim. Bueno, Kim recibirá 6 millones en efectivo en cuanto firme los papeles del divorcio, esto debido a que su contrato prenupcial decía que Kim recibiría un millón de dólares por cada año que estuviera casada. No solo alcanzaron la cantidad de 6, esto es lo único que resultó efectivo de la enorme fortuna de Kanye West. Además, también mantendrá su casa en Bel Air, la cual está bajo su nombre a pesar de que Kanye pagó la mayor parte de ella. Obviamente, Kim también tendrá derecho a quedarse con todos los regalitos costosos que el rapero le haya dado a lo largo de su relación. Por ejemplo, múltiples pulseras Cartier de diamantes, además de una bolsa Hermes pintada a mano con un valor aproximado de 40 mil dólares. Si eso no fuera suficiente, Kim también tendrá derecho a quedarse con su Mercedes 550 verde neón, con un valor aproximado de 227 mil dólares, siendo quizás el obsequio más caro que recibió por parte de Kanye su anillo de compromiso, o mejor dicho, deberíamos decir los dos anillos de compromiso que recibió. Uno estaba valorado en 2 millones de dólares y el segundo, que le fue robado en París, estaba valorado en 4.5 millones de dólares. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Kim también se quedará con un regalo bastante emotivo, y es que Kanye le regaló para su último cumpleaños un holograma de su difunto padre Robert Kardashian, tecnología con la cual Kim podrá quedarse. En cuanto a qué sucederá con todas las riquezas que generó Kim a lo largo de su matrimonio, bueno, afortunadamente para ella, ella podrá quedarse absolutamente con todo el dinero que generó tanto en su línea de ropa Kardashian, así como de la marca Skins y de la marca de productos de belleza KKW, así como el dinero generado de sus apariciones promocionales para algunas empresas, ya que todo eso se considera ingreso único y separado. Por último, también se sabe que Kim seguirá siendo la beneficiaria de una de las pólizas de seguro de Kanye West, con un valor aproximado de 20 mil dólares, esto a pesar de que ellos queden divorciados con la única intención de que Kim pueda recibir algún dinero si algo le pasara a Kanye. Mientras tanto, Kanye, por su parte, se quedará con los dos ranchos que tienen en Quayomi, incluso valorado en 14 millones de dólares, así que todo parece indicar que la poderosa pareja de Hollywood puede dividir sus activos inmobiliarios bastante pronto y dar por terminada su relación en menos de lo que te imaginas. ¿Será que esta famosa pareja de Hollywood no repetirá los escándalos financieros que hemos visto con otras celebridades? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto. Si te gustó el video, suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.